Sobreponiéndome al pudor, voy a empezar por el principio. No parece natural contar mi experiencia como inversor sin arrojar un poco de luz sobre la persona que hay detrás. No es que vayamos a encontrar grandes sorpresas, pero creo que es lo natural. Siento que debe ser así. Orígenes Me he criado en una familia media bastante normal. Mi padre era ingeniero naval, funcionario, se jubiló como subdirector de industrias navales en el Ministerio de Industria después de haber afrontado en los años 80 la entonces famosa reconversión naval y profesor de proyectos en la Escuela Superior de Ingenieros Navales. Mi madre, ama de casa, madre de cinco hijos y excelente cocinera. No puedo decir que explícitamente me quisieran dar grandes lecciones vitales. Quizás lo intentaban, pero yo no era nada receptivo y frustraba sus posibles intenciones. Mi manera de ser introvertida dificultaba cualquier conversación de las llamadas importantes. A pesar de ello, cuando examino mi actitud ante la vida, con la perspectiva del tiempo, veo rasgos significativos que me llegan de ellos. Nunca he sabido, por ejemplo, porque tengo la convicción de que hay que hacer lo correcto, sea lo que sea lo correcto, como hacía mi padre. Pero la tengo sin atisbo de dudas, de la misma manera que ahora transmito a mis hijos los consejos caseros que antes ridiculizaba en mi madre. La intuición evidente es que son ellos los que están detrás, a través de los genes o por imitación de su forma de actuar, que siempre fue ejemplar. Pasé por mis estudios escolares con normalidad, aprobando siempre en junio, excepto en selectividad, que aprobé en septiembre. Siempre sin grandes notas y bajo la ley del mínimo esfuerzo, porque, salvo excepciones esporádicas, todavía no me atraía ninguna materia. Realmente la asignatura que más me gustaba en esa etapa era la de deportes, y la que siempre me pareció incomprensible fue la de física. Hace poco lo volví a intentar, leyendo a Richard Feynman, Premio Nobel de Física, pero sin éxito. No sé si mi aversión a la física fue una premonición, pues ya veremos que uno de los errores más graves de una parte de la teoría económica es aplicar los métodos de las ciencias naturales, y específicamente de la física, a las ciencias sociales, entre las que se cuenta la economía, tratando la acción del hombre como una ecuación a resolver. En fin, una vida infantil y juvenil sin sobresaltos, sin traumas aparentes, ni atisbo de una vis financiera trapicheando con mis compañeros de colegio. Nada reseñable, como cualquier vida. Sin embargo, con 16 años empezó mi afición por la lectura, que será un rasgo esencial de mi personalidad y un factor clave a lo largo de mi vida. Cuando ahora veo a mi hijo de 13 años leer sin parar libros de 500 páginas, me sorprende recordar lo poco que leíamos nosotros a esa edad. Hasta los 16 años yo tampoco leía libros porque no formaba parte de mi rutina, pero al menos sí leía casi todos los días el periódico de mi padre, y así me mantenía bastante informado acerca de lo que pasaba en el mundo. De los debates globales me llamaba especialmente la atención la existencia del Muro de Berlín, el símbolo que prohibía a la gente salir de su país. Me impresionaba que hubiera personas dispuestas a morir por cambiar de lado del Muro. En aquel momento empecé a comprender que los mercados organizados libremente satisfacían de mejor manera las necesidades de todos, incluidas las de los que menos tienen. Intuía que no debía de ser muy agradable lo que sucedía al otro lado, y me resultaba incomprensible que, frente a una evidencia tan obvia, el mundo intelectual no fuera más contundente contra ese muro y todo lo que significaba.